Una acción urgente por la vida, integridad, seguridad y permanencia en el territorio de la comunidad afrocolombiana, campesina y de pescadores artesanales del Corregimiento de San Lorenzo, municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, fue emitida por la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos. Esto, considerando el peligro al que está expuesta esta población, por lo que ellos han denominado el hostigamiento de paramilitares a esta comunidad. El cual estuvieron en la vereda Lejanías y la vereda La Victoria y viene comandada por alias Catín o Gamba. El 9 de septiembre llegaron a la vereda Chaparral, el 13 de septiembre llegaron a la vereda El Trasmayo, el 14 de septiembre tenían pensado tomarse la vereda El Cahuí y el 15 de septiembre volvieron o regresaron a la vereda Miralindo, que al parecer allí tienen su base de operación este frente Edgar Madrid Bencumea, al mando de alias Catín. En esta acción urgente, Credo solicita al Estado la protección y garantía de los derechos a la vida a quienes en el Corregimiento de San Lorenzo, municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, vienen siendo víctimas de los grupos sucesores del paramilitarismo autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En estos momentos, esta incursión paramilitar al mando de Catín de las AGC ha generado un desplazamiento masivo hacia Barranca Bermeja de varias familias campesinas. Tenemos 19 familias, entre las cuales hay 6 menores aquí en Barranca Bermeja. Según credos, contra esta población se están cometiendo crímenes de desplazamiento forzado, despojo, desaparición forzada, homicidios, amenazas, estigmatizaciones, extorsiones y hostigamientos contra la comunidad. Pide atención urgente por parte de las autoridades y el Estado para esta población.